hola a todas qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos a un vídeo más al canal en el vídeo de hoy vamos a realizar un look un ahumadito o semi ahumadito todavía no tengo muy bien lo tengo pensado en mi cabeza todavía no lo tengo muy claro pero sí que tengo claro que voy a hacer algo en azul para despedir el verano porque ya quiero empezar a usar sombras para el otoño hacer maquillajes para el otoño y bueno pues voy a usar la paleta metrópolis simplemente para esas personas que tienen esta paleta darles idea simplemente para personas que tienen las paletas de nyx que tienen muchísimo colorido darles idea y bueno paleta similar a estas ahora mismo hay muchísimas en el mercado vale voy a utilizar ese azul tan 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 intenso vale es un azul noche muy intenso y luego usaré alguna sombrita así que sea un poco más rojiza o algún tono marrón medio algún tono terracota y bueno pues ya veré lo que cojo pero sí que tengo claro que quiero usar esa sombra azul tan intensa a modo de despedir el veranito así que bueno voy a empezar preparando la piel estoy probando pues casi todos los días que me maquillo estoy probando la base de maquillaje by terry con ácido hialurónico y en breve os voy a hacer una reseña de ella no voy a tardar mucho en hacer una reseña de ella porque ya la he probado de distintas formas y ya más o menos tengo el concepto lo único que hay que agitarla muy bien antes de usarla y como es un acabado mate sí que tengo que hidratar bastante bien la piel a pesar de que tiene el ácido hialurónico tengo que hidratar la piel bueno pues voy a aplicar mi crema hidratante ya tengo preparado el rostro es decir ya llevo yo mi aceitito puesto y voy a aplicar la crema guaso que es la cria mega hidratin cream de sello es una crema que me gusta muchísimo es una crema que dejara la sensación como la piel muchísima agua muchísimo mucho brillo mucha hidratación y bueno a mí particularmente me está gustando muchísimo voy a dejarla bien sobre todo en el centro y aquí tenéis tres gotitas de la base de maquillaje porque siento que a pesar de ser muy líquida y muy acuosa el pigmento es muy fuerte bien lo voy a aplicar con puedo aplicarlo de dos maneras porque lo estoy probando también con herramientas tipo tipo brochas muy tupiditas que brochas muy tupidas me dejan en la base de maquillaje muy compactada brochas más ligeritas como esta por ejemplo de mac veis este es el tono 200 n y como veis es un tono bastante más claro que mi tono de piel veis teniendo esto en cuenta le aplico un par de gotas de mi bronceador laguna de nas para subirle un poquito el tono y parece que lo he clavado bueno pues estoy probando esta base de maquillaje y bueno cuando ya vea realmente cómo funcionan de distintas maneras de preparar la piel ya os haré una reseña completa pre corrector light peach de bobby brown y lo voy a aplicar con la bro el pincelito de josé lópez que es el concile brush el 514 es para este pincelito vale para aplicar un sombra en crema para aplicar el corrector pre corrector para detalles también para los detalles que trabajamos con sobre todo con con la puntita de la brocha con el borde el el aqua luminous perfecting concealer de beca un corrector hidratante ideal para ojeras maduras ideal para ojeras maduras no significa que sea exclusivamente para una ojera madura me entendéis verdad es decir lo puede usar cualquier tipo de piel me da igual hoy lo voy a difuminar siempre lo voy difuminando con el pincel de cosette pero hoy lo voy a hacer con el de real technique el setting brush para que veáis otro uso que siempre uso los mismos pinceles para las mismas zonas y bueno pues que veáis que perfectamente con este pincel se puede ir también difuminando la zona del corrector tiene menos precisión porque evidentemente la anchura y el tamaño del pincel es completamente diferente y mucho más grande bajo un poco hacia abajo de la letra de la nariz con este mismo corrector para dar un puntito de luz en esta zona incluso aquí y ya y ya se queda igualado el tono del rostro ya se queda bueno pues sobre todo igualado el tono con los más importantes los puntitos de luz un acabado satinado una luminosidad bastante natural y vamos con el maquillaje de ojos y regresamos a la piel de base de sombras de milán y la cantidad justa y necesaria no hay que aplicar mucho si no hace efectos contrarios aunque yo aplico por aquí y hay que aplicar las partes centrales del párpado donde se juntan ambios 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 pliegues y la que tiene boca se equivoca nada relleno un poquito con el brow divine de nabla me encanta este cepillito porque por un extremo tiene la mina que es súper finita y el otro extremo tiene el cepillito que al mismo tiempo vas difuminando los trazos que vas dando con el lápiz vale y se queda más o menos así un poco definida yo no tengo pánico a estas sombras porque pigmentan muchísimo muchísimo y algunas son polvo crema pero las otras se levantan y hay que tener muchísimo cuidado porque si no todo el trabajo que tenemos de piel se nos puede ir a la carete personas que no bueno aquellas personas que no tengan mucha mano o simplemente trabajan con este tipo de sombras y no están muy acostumbradas yo recomiendo que primero maquille el ojo y luego la piel pues mira me encantaría usar estos dos sombras son completamente dispares esto es un mostaza claro y esto es un azul intenso es que de verdad no sé qué hacer vamos a ver qué sale bueno para empezar yo necesito una sombra en un tono beige mate para dar en todo el párpado y esta paleta pues no lo tiene no lo tiene y un beige mate es fundamental voy a coger una sombra beige mate la voy a coger de la paletita mate muse de Memi Cosmetics vale una sombra así en un tono beige un tono hueso vale un beige sería este y este es un tono hueso y voy a empezar a dar desde el arco de la ceja con este pincelito que me está bueno me gusta muchísimo desde el primer día que lo tengo me gusta mucho que es de jose bobi es de pelo natural y es de corte biselado vale me da igual que esto se haga con un polvo traslúcido me da igual que se haga con una sombra mate voy a coger un pincelito el 228 de zoeval 228 yo tengo un 228 de pelo natural muy antiguo y este me imagino que es de los nuevos voy a dar este mostacita vale voy a cogerlo con el pincel 228 y voy a ver qué sale de aquí los amarillos los azules pues casan muy bien son tonalidades frías voy a descargar como dice Marta todo por la ciencia vale miro de frente este color lo quiero concentrar sobre todo en la cuenca voy a meter bien el pincelito vale entre los párpados vale lo meto aquí dentro y suavemente voy a ir aplicando el color mostaza aunque yo meta el pincelito dentro pero simplemente es para asegurarme la zona ya le he dado un toque mostaza veis ahí el toque mostaza ahora voy a darle un poquito de un marrón más oscuro voy a coger el 217 de MAC vale que tiene más precisión espérate Rodrigo lo siento que te lo he quitado así de golpe y porrazo el 217 de MAC vale que tiene este cortecito y es más concentrado y voy a dar esta sombra que es un poquito más rojiza es esta es como un color ladrillo yo reniego de las paletas de Natasha de Nona por el precio y por lo que se levanta algunas sombras algunas sombras se levantan muchísimo me di cuenta de que no todas pero algunas muchísimo pero es que luego es que luego sacan cada paleta tan 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 bonita que llama muchísimo la atención este es un poquito más fuerte del que he puesto veis es como un más naranjoso naranjoso no quiero dar mucho naranja no quiero dar mucho naranja así que lo vamos a dejar así y vuelvo a mi mostaza al mostaza de antes que me ha gustado mucho descargo con el pincel vale con el mismo 217 y voy a darle un poco más por la parte de arriba se ve naranja y ya luego un poquito el mostaza que es como si fuera un más amarillito y voy a ir dando hacia afuera para que no se vea el corte tan redondo y ahora con un pincelito que tengo yo que es muy guachi que es el 224 de Zoeva es así tiene un corte recto está cortado como machete pero es súper súper finito muy poco tupidito muy 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 flexible y claro difumina los cortes súper bien pero muy 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 bien veis y ya se queda el halo amarillo que no es un amarillo muy 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 fuerte pero se ve la zona más naranja y ya luego como se va perdiendo en un tono un poquito más bajo vamos a reservar estos dos pinceles que están ya usados con ese y este también y voy a empezar a dar el azul porque yo hasta que no vea el azul implantado ahí no sé qué hacer voy con ello voy con ello aquí con ganas el azul tiene una textura como si fuera un polvo crema fijaos como pigmenta se agarra súper bien al pelo del pincel siempre siempre voy a descargar y así es como queda sin poner sombra en crema debajo ni nada más que la prebase y sellada con una sombrita en polvo bueno yo voy a ir inventando voy a ir creando a ver qué sale no sé no sé qué va a salir de aquí todo sea por despedir el verano vale me voy a dejar la parte central un poquito más libre porque quiero dar un tono algo más clarito veis como eso es que es un azul pero es como un azul verdoso puede ser un azul pavo real puede ser voy a difuminar con el 217 el corte y lo voy a ir integrando dentro del mostaza el 217 lo bueno que tiene este pincel es que difumina en el sitio voy a hacer culitos pero en el sitio veis que no me muevo de ahí en el sitio hasta que se quede todo integrado lo bueno que tienen las sombras de Natasha Denona es que te duran todo el día algunas tonalidades duran todo el día son sombras que se agarran a la piel y duran muchísimo bueno pues nada este y este esos dos bueno pues nada que me he equivocado que al lado del mostaza no era un azul era un verde por eso yo decía y digo yo lo veo verde no lo veo azul es que el azul está aquí ojo fallo full bueno próximo día lo hago un azul yo pensaba que esto era más de una lo habrá dicho más de una lo habrá visto y ha dicho Marina te estás confundiendo este que está aquí al lado del mostaza es un verde intenso veis por eso está acompañado del verde clarito y este es el azul este es el azul oscuro que yo quería haber hecho el ahumado para despedir el verano y quería haber probado también esta sombra que no sé cómo queda pero bueno me da igual pues para otro día hacemos el ahumado azul Rodrigo se nos va a retrasar los colores del otoño del otoño bueno voy a coger entonces el verde tan brillante que está al lado de de este ¿vale? claro que yo decía yo digo lo veo más verde que otra cosa y este verde sí que lo voy a dar un poquito en la parte interna ¿vale? fijaos que hoy qué bonito guau espera guau guau voy a ir dándolo por encima por encima por encima bueno guardaos este look para las navidades oye que queda muy bonito difumino el corte el corte muy suavemente ay bueno pues vale a ver con el pincel que he usado el precorector voy a limpiar porque el párpado de abajo lo voy a dejar limpio ¿vale? no lo voy a maquillar no me ha caído nada ¿eh? no me ha caído nada en el pómulo quiero meterle un poquito de chocolate así que voy a coger este marrón de aquí que es un marrón no sé es un marrón clarito y con el mismo pincel 228 de zoeva ¿vale? que descargo y ya voy a darle un poquito de más calidez en esta zona por encima del mostaza voy a ir dando el marrón y ya voy mezclando los colores ¿veis? voy de adentro hacia afuera este color sí que ya voy de adentro hacia afuera habéis visto que al principio el tono mostaza yo me he quedado hasta la mitad del párpado ¿no? pues ya yo con el marrón sí que voy a ir suavizando ¿vale? hacia afuera y ya aquí veis realmente cómo va quedando el verde difuminado con el marrón mostaza y un poquito más amarillo queda súper bonito voy a volver a coger un poquito más de mostaza se nota que me gusta mostaza pero no sí se nota se nota, se nota y ya termino de difuminar con el pincel este biselado que me encanta y voy a limpiar un poquito en la parte de abajo de la ojera y cuidado que aquí se trae un pigmento y no me gusta ya está ya está voy a dar un poquito de corrector para poder limpiar solo para poder limpiar posible, posible puntitas o motitas de pigmento voy a toquecitos sin arrastrar porque no estoy dando estoy dando lo que es el concealer no el corrector ¿vale? y con la yemita del dedo una vez que ya me aseguro de que está todo bien aquí se craquela ya está esto voy a dar un poquito de sombra color beige color beige vale con este pincel que es el 510 de José López de la línea vegana que es un pincel selgadito para hacer las cejitas es un eyebrow definer y voy a coger la sombrita beige que había aplicado antes para sellar toda la prebase y lo voy a ir dando a ras de las pestañas esto va a hacer que también me selle un poquito el corrector en esta zona algo ha debido de caer porque mira se me ha manchado de verde la pestaña inferior y eso es porque ha debido de traspasar algún poquito de pigmento vale con un gel liner voy a marcar con este tipo de maquillajes es muy importante que marquemos la línea la línea base de la pestaña en el párpado párpado de arriba voy a trabajar el párpado de arriba el eyeliner que estoy usando es el doloreal el gel intensa eyeliner lo tenéis aquí es muy cremosito me está aguantando súper bien se trabaja muy bien sobre la piel me gusta bastante bien echo un poquito la cabeza hacia atrás es decir le inclino hacia atrás y empieza desde el centro del párpado por encima de mi pestaña tumbando el pincelito un pincel de precisión como es este del ultrafine de bobby y ahora como arreglo esto cuando yo ya tenía claro que esto no lo quería maquillar lo voy a hacer venga me sujeto el párpado y voy en línea y retrocedo levanto desde la ceja hacia arriba y retrocedo y esto si nos sale bien y si no nos sale chicas cuál es la mejor forma pues romperlo que es lo que voy a hacer yo porque a mí los eyeliner definidos realmente no me hace mucho pero bueno quería hacerlo así a detalle para que vierais lo fácil que puede llegar a ser hacer un eyeliner si te sujetas en el párpado por la parte de aquí atrás lo difuminamos porque a mí personalmente este tipo de maquillaje si no difuminas el eyeliner por la parte de atrás es decir un maquillaje tan marcado con un eyeliner tan marcado me resulta excesivo a mí a mi gusto personal vale os estoy hablando de mi gusto personal y aquí lo rompo lo difumino y lo integro hacia arriba y se queda ya más roto esto para cuando vayáis deprisa y corriendo y que no sepáis cómo solucionar los desaguisados también os vale con el pincel de corrector termino de limpiar despejo la zona y limpio ahí y vamos trabajando y difuminando un poquito la parte de atrás hacia adentro con este pincel biselado que va fenomenal también para esto y ahora ya voy a limpiar el pegote de aquí bien ya he limpiado con un bastoncillo y un poquito de crema de contorno de ojos he limpiado la manchita del eyeliner y ya voy a dar la máscara de pestañas que primero aplico una waterproof para levantar bien la pestaña así así la que estoy usando es la push up angel de maybelline pero que la van a descatalogar con lo cual es que ya no quiero ni mencionarla pero para que por si me preguntáis cuál es la que estoy usando pues eso aplico como dos o tres capitas pero peinando bien el pelo que me levante y me aguante sobre todo que conserve el rizo que me da el rizador que me conserve la curvatura segunda capita o tercera o cuarta capa con la máscara de pestañas better dance ex para dar volumen y crear un efecto de pestaña postiza cuando me hago maquillajes en el que solo maquillo el párpado superior me gusta potenciar muchísimo la pestaña es como si llevara ahí una pestaña postiza considerable hay no sé si puede captar la máscara de pestaña la pedazo de pestaña que tengo en estos momentos pues así bueno pues así como ha quedado el look no voy a hacer nada más se ve no sé si podéis ver la sombra verde nacarada que queda mucho más luminosa por aquí hasta la parte central del párpado ya luego sería mate 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 voy a coger esta aquí voy a potenciar un poquito aquí del mate que estoy viendo que está muy pobre ahí ya más o menos voy a maquillar el otro ojo y continuamos con la piel bien ya hemos terminado el maquillaje de ojos que finalmente de un azul como yo quería haber querido hacerlo pues has terminado en verde porque me he confundido de sombra pero bueno da igual para el próximo vídeo haremos un ahumado un azul y así ya despedimos al verano a ver si se va yo quiero que se vaya ya voy a aplicar el polvo bronceador que es el minerales skin finish natural de MAC en el tono give me sun y lo voy a aplicar con la brochita bronzing de la bronzer bronzing no bronzer de bobby brown bueno yo invento y le pongo nombres como yo quiero a las cosas y ya está y es así voy a dar un poquito por la parte de aquí levantando un poquito el pómulo arrastro para adentro pero cuando digo arrastro es sin presionar demasiado en la parte alta de la frente en mi caso esto ya es muy personal y dependiendo de como sea tu óvalo facial ahí deberá ser iluminador hot sandenas vale que está aquí ya me habéis dicho muchas que siguen en la web de la web en la web de en su web de nas que lo tienen en venta porque unas me dicen lo va a descatalogar otras me dicen no todavía lo tienes en venta por aquí o sea yo realmente no sé ya digo una cosa y luego resulta que es otra y ya me callo a mí este iluminador tiene la textura que que tanto me gusta una textura súper fina con un ligero acabado nacarado muy 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 sutil sin partículas sin partículas a ver tiene partículas reflectantes pero son tan 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 pulido está tan pulido que no se nota porque si no tuviera partículas reflectantes evidentemente no puede reflejar la luz pero está tan triturada y tan finita que el acabado es espectacular y voy a coger este esta brochita de nabla que a mí me gusta mucho está cortadita capas es muy versátil porque te vale tanto como para aplicar un polvo translúcido para aplicar un iluminador en polvo este pelo natural voy a aplicar un colorete en polvo que va a ser pues no sé el día voy a coger el pitch del pitch de mac que es un tono melocotón es el tono melocotón es precioso es uno de mis favoritos descargo y voy dando de esta manera con la brochita para que me deje el pigmento aquí ya difuminado sabéis que los pinceles cuando están cortados a capa te facilitan el aplicar el producto porque te ayudan a aplicarlo de manera difuminada y es muy difícil que te cree parche sonríes un poquito como no he puesto polvo para sellar también doy así un poquito de toque para esto ayuda a que se fije mucho más el producto en la piel parece que no pero sí que ayuda en los labios he rescatado los glosses de clarins que son estos se me ha roto una única estos son los gloss prodigy este es el número 11 es un tono anaranjado muy 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 bonito y me encanta nada doy un poquito de color en la parte inferior claro que había cogido este tono de labios pensando que iba a hacer un ahumado azul así que voy a poner un poquito solo porque a mí un verde en los ojos y un tono coral en los labios pues como que no y ya está y lo dejamos así ya se queda así como un tono rosadito y nada más hasta aquí el vídeo de hoy mi flequillo ya está imposible ya no lo puedo tomar porque le he puesto las horquillas así que nada así queda así todo el día que espero que os haya gustado aún así el look así que ha salido improvisado y bueno pues nada más nada más hasta aquí el vídeo de hoy y os dejo todos los productos en la cajita de información y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao chao